La historia de Damocles Me impulsaba un único pensamiento, un solo deseo, el ansia de vengarme, vengarme del emperador Nerón que hizo matar a mi familia, de sus despreciables hijos que traicionaron a mí, Legión. Y para obtener mi venganza, debía regresar al comienzo de mi viaje. Regresar a mi casa. La historia de Damocles Impedir destruir la Roma que yo amaba, para devolvérsela a su pueblo. ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Oh, Espíritu. Llevad fresco a mi hijo al inframundo. No le hagáis un... ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pretarianos! ¿Qué es esto? ¿Un valiente héroe? ¿Un veterano curtido en mil campañas? ¡Soltad las espadas, o os mataré en el sitio! ¡Orzael! ¡No dejes que te hable a mí! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Dale una lección a ese mierdecilla! ¡Aaah! ¡Garrrr! ¡Garrrr! ¡Nooo! ¡Garrrr! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Está muerto? ¡Está matada a ese perro! ¡Gracias! 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 ¡Iré a buscar refuerzos! ¡Señor! ¡Un legionario ha asesinado a Ático y a Hano! ¿Hay alguien aquí? Vosotros dos, id a mirar. Nada, volved a vuestro puesto. Sí, señor. Me apartaré de las calles para evitar problemas. ¡Separaos! Hay un soldado matando por libre y tenemos que encontrarlo. ¡Luz, escoria asesina! ¡Vamos! ¡Soltad las armas! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No volverás a asesinar, pebro! ¡Rendíos! ¡Rendíos! ¡Cómo iréis! ¿Cómo? ¿Quién te crees que eres? ¡Somos pretorianos! ¡No! ¡Lentiré! ¡Jajaja! ¡Para que la paz te ac 것도 conozca aczasem! ¡Cantada! ¡Jajaja! ¡Que van a ser! ¡Tú! ¡En la plaza! ¡Vamos! ¡No quieres que orar por él! ¿Quieres usar? ¡Bien! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Buena idea. Hubo castigo colectivo. Estamos enterrando a toda la calle. No hay agua fresca, ni lugar donde asearse, ni cama, ni comida. ¿Qué comida? Tengo que suplicar por ella. ¿Te has perdido, forastero? No. Estoy en casa. No es como lo recordabas, ¿verdad? Llanar en Roma es como antes. ¡Gracias! 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 La armadura mítica es un buen toque La verdad es que... Impresionado Solo los mejores luchadores participan en el torneo Veamos si peleas también ¿Cómo vistes? ¡Tres persecuciones, por favor! ¡Tres persecuciones, por favor! ¡Tres persecuciones, por favor! ¡Atacar por la espalda, golpes bajos, sacar los ojos, cuchillos envenenados! ¡Una ejecución extraordinaria! ¡Suscríbete! Esto no lo esperaba Creo que mi hermano cómodo ya tiene a un contendiente Esto no hace más que mejorar Siguiente acto Un campeón de la arena Es evadable Justinius Ten cuidado, es peligroso ¿Qué tal, Asi? ¿Qué tal, Asi? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Yah! ¡Yah! ¡Sí, don't be! ¡Yah! ¡Uah! ¡Yah! ¡Yah! ¡Iah! ¡Ah! José, tienes un gran potencial ¡Eres maravilloso! ¡Hagámoslo más interesante! Para el siguiente acto Recibamos a dos campeones Rómulo y Remo Destructores de caza Y no que lo pongamos demasiado fácil Soltad las estacas ¡A por él! ¡Selven! ¡Qué aburrido! ¡Suelve a este bastardo! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Un cómpat escandalosamente entretenido! ¡Himnótico! ¡Ven a verme a mis aposentos! ¿Quieres luchar por el emperador? ¡Y lo hagas! ¡Y lo salió! ¡Gracias! Tu pergamino de inscripción No lo pierdas Has transformado la muerte en un arte Sin embargo Yo me expreso de modos distintos Aquí verás mi trabajo reciente Acabo de completar los toques Finales Un regalo para mi padre, el emperador Es una pieza Un regalo para mi padre, el emperador ¡Suscríbete al canal! Un compartimento en la cabeza que le hace llorar el mejor vino blanco para simbolizar su amor por el imperio. Aunque podría llorar por otra cosa. Cualquiera. ¡Sangre! ¡Cuánta sangre! Montañas grises lastran al Senado. Las calles. Las calles de Roma se teñirán de rojo. El rojo de la sangre. Te he visto en mis sueños. Corta mis ataduras para que conozcas el futuro. Héroe caído de Roma. Espíritu de la venganza. Damocles. 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 Damocles será abatido por el gran general Marius. Y este general será abatido por Damocles. El emperador Nerón solo puede morir por su propia espada. No puedes matarlo. ¡Más! 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 Cómodo era el siguiente. Aquí en el coliseo mostraría a toda Roma sus grandes victorias y diría que nuestras hazañas eran suyas. Pero iba a ganar el derecho de enfrentarme a él. y arrancar su veneno del corazón de Roma. Lograría mi venganza. Estoy impaciente por salir ahí a pelear. No sabes lo que dices. Te matarán en la primera oleada. He luchado en mil palestras y nadie me ha mentido aún. Pero esto es el coliseo. Aquí no se viene a luchar. Se viene a morir. Aquí llegan los gladiadores. ¿Cuál demostrará ser el mejor Eldar? ¿Cuál obtendrá el derecho de enfrentarse en combate al inimitable general cómodo? ¿Serás tú, Damocles? No, 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 no. ¡Me gusta! ¡Ahora despejadla en la playa, gladiadores! ¡Despejadla! ¡Tú morirás! ¡Nosotros! ¡Despejadla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tego más sangre! ¡Oh sí! ¡Ahora despejadla! ¡Ahora despejadla! ¡Ahorita despejadla! ¡No! ¡Te voy a dejar mi cariño! ¡Es una celebración de la violencia! ¡No ganas! Tras conquistar las atestadas playas de Dover, ¡el victorioso Cómodo cayó con todo su magnífico poder sobre el... ¡Con recta furia, el todopoderoso Cómodo! ¡Veloz! ¿Lo has oído? ¡Veloz o el lobo! Los famosos argentones trataron de asustar al general Cómodo. ¡Volamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Respira! ¡La última bocanada es pútrida! ¡Yo te maldido! ¡No soy el más grandioso! ¡Silencio! ¡Vamos, Damocles! ¡Cóbrate tu venganza! ¡Aquí, necio! ¡Yo soy cómodo! ¡Yo soy cómodo! ¡Soy cómodo! El espectáculo acabó para ti, Damocles. ¿Cuál de estos prodigiosos guerreros es el auténtico cómodo? ¿Es él? ¡Me parece que no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Prueba otra vez! Oh, ya me tienes. Esas heridas no tienen curación. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora pongámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Acaben con él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! Matarlo! 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 Solo he conocido a un hombre capaz de luchar así. Acabemos lo que tu padre comenzó, Marius. ¡A prisa! ¡Hay que salir de aquí! El Senado no es más que un grupo de viejos asustados que no atienden ni a la verdad ni a la razón. Los avisé sobre Britania sin éxito. Cómodo ha contenido a las legiones y no ha hecho nada mientras un enorme ejército bárbaro atacaba el imperio y sembraba el caos. Camino de Roma. ¿Los britones? Sí. Y su fuerza se ha multiplicado por diez. Cuando se oponen a Roma se han aliado con ellos. Hasta tribus de tierras lejanas han enviado inmensas bestias de guerra. El emperador y Cómodo han hecho enemigos. Muchos enemigos. Por todo el imperio estos bárbaros ven como nos hemos debilitado bajo el mandato de Nerón. Quieren destruirnos. ¡Destruir el imperio! Desaparecido Cómodo, me pedirán que asuma el mando. Y precisaré de mis mejores hombres para defender Roma. Cuando sospeché que eras tú el de la arena, preparé esto. El emperador debe morir. Y lo hará. Pero antes hay que salvar Roma. Te necesito ahora, Marius. Lucha por tu padre. Lucha por tu legión. Lucha por Roma. 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 ¡Gracias!